Ha finalizado amigos de Todo Deporte Noticias la octava edición de la carrera patriótica en pues por supuesto en este caso con el aval del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón una actividad festiva, vísperas de las fiestas patrias y pues por supuesto para conversar al respecto y también de la festividad que está conmemorando el Comité de Deportes Generaleño me acompaña el presidente de esta organización Gerardo Vargas Don Gerardo bienvenido a Todo Deporte Noticias pues una vez más con éxito y gracias a Dios también termina de manera limpia la carrera patriótica Claro que sí, muy buenas noches verdad para todos los televidentes de TDN Noticias en rama del deporte gracias primero que nada gracias a los medios de comunicación por la gran cobertura que le dan a estos eventos de ustedes los medios de comunicación depende el éxito que se lleva a cabo en estas actividades y como usted lo acaba de decir finaliza la octava edición de la carrera patriótica que es la carrera de la antesada, las fiestas patrias de nuestra independencia el día de hoy con un gran éxito, con una gran participación de corredores tanto de acá de la meseta central como de la comunidad de Grecia del cantón de Grecia como es Don José Luis Molina un corredor que siempre que puede viene a las carreras de Pérez Celedón es un verdadero éxito porque hoy aparte del éxito en la carrera es un día muy especial un 13 de septiembre de 1958 quedó en las actas municipales establecido el primer Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón siendo Don Oscar López Morales el primer presidente del Comité Cantonal de Deportes y el día de hoy se le ha hecho homenaje a cuatro regidores que estuvieron en la Municipalidad de Pérez Celedón en el periodo 1978-1982 en la Administración de Don Rodrigo Carazo Odio que ellos son los padres de que Pérez Celedón cuente con un polideportivo como lo tenemos el día de hoy gracias a la idea, a la moción presentada por Francisco Sánchez más conocido como Don Paco Sánchez, presentó la moción para que se diera un cambio de una hectárea de terreno en lo que hoy día es Megasúper por 10 hectáreas que compone el polideportivo de Pérez Celedón gracias a ellos y a la idea presentada por Don Francisco Sánchez y a la idea del Consejo Municipal de esa época se establece el polideportivo de Pérez Celedón desde 1979 Luego de usted asumir como presidente de esta organización ¿qué más ha podido leer e investigar al respecto? porque ciertamente hoy disponemos de este gran inmueble adecuado y acondicionado para distintas disciplinas esto que hoy se tiene prácticamente, a ver, ha costado sangre ¿verdad? no se ha hecho de la noche a la mañana desde luego, los comités cantonales han jugado un papel importantísimo paso por paso recordemos que uno de los comités donde estaba el finado Jimmy Mata fue cuando se estableció ya la cancha de fútbol con la respectiva malla luego después la iluminación de la cancha ¿verdad? el gimnasio, el gimnasio viene en la administración de la administración 90-94 cuando se llevaron a cabo los segundos fuegos nacionales acá en Pérez Celedón pues recordemos que en 1978-82 quedó establecido el polideportivo nombre que me dijeron los señores que ahorita hace un rato fueron homenajeados don Guido Montero Chávez, don Anulfo Godínez, don Patricio Fernández y don Eladio Sancho desde el primer día se le llamó polideportivo fue una idea de ellos, polideportivo y en 1982 para darle una inauguración al final de ese gobierno se llevaron a cabo los primeros fuegos deportivos nacionales acá en Pérez Celedón y luego ya con la construcción del gimnasio en 1992 en la administración del doctor Rafael Ángel Calderón del licenciado Rafael Ángel Calderón Funier en 1992 se llevaron a cabo los segundos fuegos nacionales y a la espera que en el 2018 se lleven a cabo los próximos fuegos nacionales acá en Pérez Celedón, serían los terceros pero aquí los comités que han habido hay que reconocerle a todos que todos han puesto un granito de arena para que el polideportivo sea lo que es hoy día que ya se nos está haciendo pequeño tenemos que ver qué hacemos porque ya el polideportivo de Pérez Celedón es pequeño Usted habla de los máximos objetivos y en primera instancia juegos deportivos nacionales próximamente además de ese reto, ¿qué otros podría puntualizar tiene actualmente la organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón? Claro que sí, bueno hay muchísimos proyectos que hay que hacer está en proyecto la construcción de una cancha de fútbol playa igual que sirve para bolígol de playa que carecemos tenemos atletas en bolígol de playa que obtienen medallas en juegos nacionales y no tienen dónde entrenar tenemos que andar buscando instalaciones prestadas como la del Liceo Sinaí que siempre nos la ceden, ¿verdad? eso es uno de los puntos importantes tenemos también que reparar el techo del gimnasio que ese gimnasio ya tiene tamaño poco de años ya está con bastante en mal estado y todos son proyectos que vienen, tienen que irse dando también a un corto, mediano y largo plazo también el proyecto es techar las dos canchas que tenemos ahí a la par del gimnasio que es una gran necesidad porque aquí en Pérez Celedón cuando llueve, llueve y cuando hace sol, hace sol bastante entonces eso dificulta la actividad deportiva y el gimnasio está totalmente ya agotado toda lo que es la participación de los diferentes equipos que hacen uso entonces, así, lo que hemos analizado esos son tres proyectos importantísimos que tienen que hacer a corto, mediano y largo plazo para el cierre, amigos de Todo Deporte Noticias don Gerardo Vargas, el presidente del Comité de Deportes de Pérez Celedón pues una invitación para todos esos amigos televidentes que lo observan a través de Todo Deporte Noticias en Canal 8 de Cabletica y también en YouTube, en nuestro canal todo TD2PZ a ver, que echen mano de este inmueble de esta infraestructura que tenemos acá es gratuito y la tenemos a disposición definitivamente, claro que sí siempre donde andamos en las comunidades hacemos énfasis de eso que disfruten las actividades que se llevan a cabo en el polideportivo que vengan a disfrutar de estas instalaciones que tenemos acá en Pérez Celedón gracias a esos señores que hoy fueron homenajeados homenajeados que vengan el día de domingo pueden venir con su familia están las zonas verdes, los árboles allá donde se respira frescura, tranquilidad todo eso para que vengan al polideportivo tenemos la piscina habilitada desde el mes de enero gracias a Dios todo eso para que disfruten de lo que es las instalaciones del polideportivo de Pérez Celedón que la idea, como les digo es mejorarlas día con día son las palabras, amigos de Todo Deporte Noticias del presidente don Gerardo Vargas el presidente, reitero del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón así las cosas pues seguimos con más de TDN